El Acuerdo Interministerial 002 entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Minería y Ambiente referente a la matriculación de maquinaria, menciona aspectos que ya están establecidos y que obligatoriamente deben ser cumplidos, explicó el director provincial del Ministerio de Transporte, Walter Rojas. La declaración juramentada que se está solicitando, eso se está solicitando desde hace algún tiempo, puesto que esta presentación exime la colocación del dispositivo GPS en las máquinas. Si es que el usuario no pretende ingresar esta declaración juramentada, necesariamente tiene que hacer la adquisición del dispositivo GPS para la ubicación de la maquinaria. Con ello dijo que se estaría evitando que los propietarios de estas máquinas realicen trabajos ilegales. El control de estos aspectos lo realiza instituciones como ARCON. En caso de que no se quiera colocar el dispositivo GPS en las máquinas, se presenta este certificado, esta declaración juramentada, de que la maquinaria no va a ser utilizada en minería o aspectos forestales ilegales. En este caso ARCON tendrá que tomar las decisiones necesarias. Con este requisito, además, el usuario evita el pago de la colocación del GPS. Este dispositivo ha de costar alrededor de unos 7 mil dólares para ser colocado y aparte te toca pagar una tasa de monitoreo en algunas casas comerciales que venden este servicio. Por ende, eso es lo que pretende esta declaración juramentada. En Loja, alrededor de 1.200 máquinas se matriculan anualmente y hasta el momento existe un tránsito normal de las matrículas. Es un proceso que inicia en enero y tiene una duración sin costo hasta el mes de febrero y luego realizamos la matriculación de maquinaria pesada durante todo el año. Para Mundo Visión, Joana Chamba.